Música Hay un compromiso del INDRI, de EGIP y también del Gabinete de Agua junto con el gobierno en sentido general de evaluar un grave problema que hay de agua en la vega. Está buscando las formas de buscar soluciones y la forma más sensible que tenemos, más cercana, es la continuación de esta obra. Entonces, esta alianza estratégica conlleva a analizar los estudios, analizar todas las posibilidades, además de las bondades propias que tiene esta obra con la parte de turismo, que es un área bellísima para el turismo, que puede haber un modelo diferente de turismo alrededor de las presas como el que se puede implementar acá, porque impacta Jarabacoa, impacta La Vega, impacta el Cibado en sentido general. Música